Bueno, yo soy egresado de la UACJ, en la licenciatura en entrenamiento deportivo y allá fui atleta de decatlón. Bueno, inicié como atleta haciendo muchas pruebas, me retiré en la licenciatura en la UACJ como decatlonista y me fui reclutado por la UANL, también como decatlonista. Aquí vine a hacer la maestría en la Facultad de Organización Deportiva de Alto Rendimiento. Y pues nada, aquí me desarrollé en mis últimos años como atleta, también inicié como decatlonista y luego me retiré haciendo 110 metros con vallas y salto con garrocha. Entonces, pues bueno, aquí también sentí los colores universitarios desde el punto de vista de un atleta. Bueno, como parte de mi formación académica tenía que hacer prácticas profesionales y pues el entrenador Edgar Treviño, que también ahora es compañero de trabajo, me dio oportunidad de trabajar ahí con él, de hacer mis prácticas, estuve de asistente de él y pues ahí propiamente haciendo mi labor, pues fui invitado para formar parte del cuerpo técnico del atletismo, que somos varios entrenadores, y ya pues me dieron, en aquel entonces me dieron el salto con garrocha, varonil y femenil y las pruebas combinadas, ¿verdad? De heptatlón y decatlón. Lejos de las medallas, que me ha ido muy bien, realmente solamente una universidad no he ganado, tengo nueve campeonatos ganados en el decatlón, siete de manera consecutiva con Felipe Ruiz, que bueno, ya se retiró, que esa es una de mis satisfacciones, más que las medallas, que los atletas universitarios culminen todo su ciclo, tanto como atletas como estudiantes, que se gradúen, ¿verdad? Y que obviamente salgan como, pues, profesionistas. Es una gran satisfacción porque independientemente de los logros deportivos, pues ellos se acuerdan de uno como entrenador, alguien que los estuvo apoyando, que les, pues les dimos una beca, obviamente por medio de la universidad, este, fueron, fuimos, fueron reclutados, les dimos un entrenamiento, se les dio una formación académica, y pues es una gran satisfacción para uno como persona, y como entrenador, pues obviamente los logros, fuimos a mundiales universitarios, Panamericanos, Centroamericanos, tenemos todos los récords mexicanos del decatlón, y bueno, pues son logros que al final intentamos siempre ir superando año con año, ahora que vino Abimelech Zamorano, que logramos otra vez regresar al podio, ahora ya es mi campeón nacional, y este año se hizo la proeza de ganar el heptatlón y el decatlón al mismo tiempo, entonces se ganaron los dos oros, y pues muy contento sobre todo de nutrir a un atleta que aparte es un ser humano, que es estudiante, y pues poder apoyarlos es una gran satisfacción para mí. Un estudiante universitario creo que se nutre cuando hace actividades extraescolares, independientemente que sea el deporte, la universidad te ofrece muchas actividades extraescolares, pero hablando del deporte en sí, te da muchos valores, te da mucha fortaleza mental, te da esa, de cumplir retos, cumplir el reto de, pues, de ganar, y en lo académico, pues obviamente de ser buen estudiante, el reto de cumplir con las diferentes actividades, evidencias que tienes que entregar, pías, estudiar, desvelarse haciendo alguna tarea, tienen esa, esa garra, ¿no? Al final de cuentas cuando haces deporte te llenas de todo eso, además de conocer a mucha gente, además de, pues, hacer por tu salud, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante para una educación integral dentro de una, para un universitario, ¿verdad? Sobre todo.